Hola, mi nombre es Enrique Mejía y voy a contarles un poco acerca de mi experiencia de vida. Cuando terminé el bachillerato, me enfrenté a la situación de no tener el suficiente dinero para poder inscribir a la universidad. Fue entonces cuando tuve que postergar mis estudios y durante tres años, tres largos años, me dediqué a buscar un trabajo para poder solventar mis gastos universitarios. Fue hace un año que conseguí un trabajo y gracias a él yo logré inscribir a la universidad y ahora estoy cumpliendo mi sueño de convertirme en el nombre de Dios en un licenciado en el idioma inglés. Siempre he dicho algo y he estado consciente que si tú quieres algo, tienes que luchar por eso, siempre, con la fe puesta en esa meta y que lo lograrás.